Rookie Repairs estamos de vuelta hoy tenemos en 2007 Toyota Camry el 2.4 y lo que vamos a hacer es cambiar el catalizador esta malilla es el P0420 ya lo tratamos de hacer de todo pero lo que vamos a sacar es el sacarlo y reemplazarlo y este lo puede ordenar con el dealer o un aeroparte pero algunos lugares están delicados y no se lo venten y tiene que ir con un lugar donde hacen los mofles o catalizadores no más para ponérselo a instalarlo pero aquí estamos y este si ya lo ordenamos vamos a sacar la vieja y ahorita le enseñamos lo primero es lo primero echarle el W40 o lo que tenga este es freeze off es lo que voy a usar echarle todos los tornillos donde van una dos tres cuarta y la última que está allá abajo de esa manera le vamos a echar todo el spray y también los tornillos que van allá abajo pero primero vamos a probar estos los que van acá arriba tenga cuidado y va a dar despacio porque estos tornillos si se quebran y no queremos hacer eso va a ver si una extensión de aquí este está un poco difícil vamos a usar uno de éstas y la medida es el 12 vamos a poner esa muy bien en su lugar ahora le digo hágalos despacio lo último que quiere hacer es quebrarlo de allí vamos a fijarlo a mano o con un wrench wrench y de allí vamos a agarrar esta la que está allá abajo con una extensión y una extensión en su lugar para eso y por lo último vamos a aflojar esta ya está ya está ahí están todas y la conexión de éste va lleno más presiona ese que está allá atrás presionale y darle juego y jálelo ahí está el rachet range vamos a usar ésta para aflojarlo más y sacarlo o cuando lo afloje ahí está ahora sale solo ahí está y lo mismo con los demás también ahí está ahora vamos a aflojar los tornillos de abajo y ya se nos hizo noche ahí puse dos torres uno cada lado y el gato para estar seguro hay dos tornillos acá lo mismo eche el spray estos dos este tornillo que está allí y ésta que está acá y éste que está del lado y del otro también eche el spray los dos vamos a aflojar estas dos y la media de ésta ya son cambiadas éstas es el 14 en un lado y el otro va a ser el 15 como veis ya son diferentes éste lo aflojamos ahí está ahí despacio y como le digo ya son diferentes éste un lado sí es el 14 y éste va a ser el 15 como veis ya intentaron hacer algo aquí como le digo ya están todos diferentes medidas este que está acá es el 15 como veis ya intentaron hacer algo aquí como le digo ya están todos diferentes medidas este que está acá es el 15 como veis echele bastante spray lo último queremos quebrar un tornillo darle despacio este ya es el 15 y éste es el 14 y de allí vamos yo creo que sale a mano si a mano sale y de allí vamos a aflojar esta la que está de acá al lado y ese se llama ese que va a ser el 14 esta y este es el 14 y de esta vamos a usar la puerta para poder sacarla por acá y ahí ya sale también esta a mano ahí como veis ahí viene sola y ahora del otro lado el que está acá aquí no se ve tanto esa era esa es como dar nuestra cámara a ver si sacamos esta acá abajo o allá arriba ahí ya entró ahora vamos a aflojarlo nada más que no puedo tener la cámara lo voy a aflojar y estoy usando la misma la corta el 14 vamos a aflojarlo está un poco pegada pero ya cuando se afloja ya está y yo creo que de allí con la mano se sale con la mano y los ojos cerrados para que si no cierran los ojos no sale hay que tener los ojos cerrados ahí está ya está esta están todas ahora vamos a quitar todo esta y la que está de acá y estas son la medida 15 y estas dos estas dos no el 15 no es el 14 vamos a quitar esta y esta y como le digo de arriba ya está aflojada tenemos que quitar los tornillos no más ahí está ahora vamos para arriba ya la quitamos si ya está afuera ahí está ahí está y antes de irnos tenemos que allá arriba tenemos que quitar este este bracket y esa es la medida 14 aquí afloja este tiene que aflojar este también y de este lado lo mismo aunque ya quitamos esta vamos a quitar este bracket y la medida es la misma es el 14 vamos a aflojar esa y para poder levantar esto allá arriba y de ahí vamos a quitar esto los tornillos de acá arriba como se acuerda ya la aflojamos tenga cuidado con esas no las va a estirar ya no las va a dejar que se caiga porque si no son 5 y tal dos arriba y dos abajo ahí está y lo último que no les deja salir es este bracket entonces vamos a hacerlo a un lado y la medida es el 14 de estas dos voy a echarle el freeze off que no se caiga se caiga y la que es que no es que no que no de la Ahí está, tenemos un catalizador. Está tarde de invierno, lo más que se pueda y para acabarla el que nos dieron, no era la parte, era diferente y ahora lo que vamos a hacer es poner estos para quedar allí, miren los tornillos nuevos, entonces lo vamos a instalar este y esta, vamos a poner uno de allí, vamos aportándolo nomás, en lugar de ir entrando solo, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está, vamos a agarrar este lado, le puse uno acá, para que esto no de vuelta, para que podamos sacar esta, aquí nomás se usa el impact, para sacarlo de una vez, este lado, para que no de vuelta, vamos a sacar esta, nomás tiene que apretar esto muy bien y lo puede aflojar de acá, si no tiene el impact, ahora en este lado, está con su mano, si puede, como ve, va entrando solo, ahí nomás paró. Vamos a quitar esto, vamos a acomodarlo, vamos a acomodarse, el bracket que va allí, más lo apreté a mano, y allí, vamos a poner una aquí, también lo mismo, el otro lado, esa que está allí, ahorita lo vamos a acomodar, vamos a ir a apretar los de abajo, a mano primero, y lo mismo con estos, cinco tornillos, a mano primero. Ahí acomodamos la primera, esta, no le digo a mano primero. Las tres de abajo. primero, esta era, y la que está hasta en la esquina, esta. Como le digo, a mano primero. ahora vamos a hacer lo mismo con los de abajo ahora vamos a cortar estos esta y la que esta a mano primero esta a mano a mano tambien estas dos ahora vamos a cortar estas dos esta y esta vamos a cortar esta con el impact y vamos a hacer lo mismo con el otro lado ahí está ahí está esta y esta y esta y esta después de cortar estas dos esta y esta vamos a cortar vamos a cortar estas dos esta del bracket esta y la que esta aquí y esta y esta lo malo es que cuando no es original para una parte que es de aftermarket este no acomoda esta parte del bracket de esta esta no acomoda esta porque esta 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 es más bajito y tiene que estar un poco más acá afuera para que entre bien no sé tiene que estar un poco más acá afuera esa más acá pero no hay línea entonces voy a poner el tornillo voy a guardar el bracket pero este sí entró de este lado de este donde tenemos un lado varando ahí está ahora lo que vamos a aportar son estos tornillos que van acá arriba los cinco vamos a aportar estos no se le olvide el empaque esta y la que va acá abajo la que va acá abajo primero lo puse este empaque lo puse primero después puse el catalizador aquí está el viejo entonces no más siéntelo allá abajo no más siéntelo y después pone el catalizador vamos a aportarlas poco por poco la que está hasta acá esquina voy a usar un wobbler ya saque así ahí está que más quieren vamos a aportar de allí vamos a aportar estas dos y la medida de estas dos es el quince ahí está y por lo último vamos a poner el oxygen sensor aquí aquí y es muy importante no se olvide ponerle anti-sease a esto aquí esta parte voy a echarle un poco echarle alrededor es más de suficiente pero no pasa nada vamos a colgarlo a mano primero ahí está una vueltecita no más yo creo que ya así no más no es necesario de apretar los demás y ahora lo último es conectar el oxígeno no más el sensor esta va allí no más será que más quieren ahí está vamos a conectarlo vamos a conectar esto ahí está seguro que haga el click así no más y así quedó ahí está el nuevo catalizador y así se cambia así de fácil y también es recomendable ir con un taller de mofles para que se lo cambio porque muchas veces a veces se raspan esos tornillos o se quebran los tres de allá abajo y va a estar cabrón para sacar esas si no tienen las herramientas adecuadas para hacerle el trabajo este todo salió bien pero a veces si se quebran y lo que va a necesitar es esto ahorita se lo voy a enseñar le llaman evap family esos números allí a veces te van a pedir eso y también el VIN el VIN ahorita le voy a enseñar eso cuando abre la puerta lo va a encontrar aquí ahí está el VIN no pues ya va de hora ahí está como ve está rayado está rayado pero lo puede encontrar en su en la registración ahí está también el el VIN así nomás si este video le ayudó no se olvide darle un like y suscríbanse si no lo ha hecho gracias por mirar nos vemos hasta la próxima